Razo el clientel Razo el clientel Aquel que se mete en este juego Paralelo, ayahuasca, hechicero Regresamos para ver la luz en la oscuridad Y demostrar que estamos acá para alterar Todo tu sentido, todo tu sentido Todo, todo, todo tu sentido Todo tu sentido, todo, todo tu sentido Voy caminando por ahí, sí Con la fucking week Relajándome un rato Con el corazón hecho pedazo A reconstruir y volver a vivir Del pasado se aprende muchas cosas Me limpio de todo mal Para demostrar que estamos acá Para alterar todo tu sentido, todo tu sentido Toda la porquería la dejo en el olvido Y me levanto solo con un solo motivo Por eso siempre activo El periódico de ayer ya se quedó en el olvido Y comienzo a componer Ascender en mi riqueza espiritual Vamos al de tu casa Y subimos hasta el punto más alto Brincando Lo positivo siempre lo he tenido No se envidia a nadie Por eso sigo mi camino Cero maldad para conquistar el mundo entero Dios está primero Segundo, también tercero De las cenizas al sobelo En esta vida todo es pasajero Aléjate de todos los fuleros Este año vengo abriendo el caño musical Con una y otra pista El alquimista se va haciendo camino Con la música que expresa en cada latido De mi viejo nunca me olvido Por eso sigo Caminando por ahí Sí, con la fucking weed Relajándome un rato Con la fucking weed Relajándome un rato Y'all wanna give a quick shout out To White Gold Music Dime Legal In the beat John Laudrup Manny Manicomio Yeah Dime Legal